Buenos días participantes sean bienvenidos a esta tercera y última clase de psicología de turismo quienes hablan la facilitadora Estefanía Vivas. Hoy vamos a tocar un tema relacionado con lo que es la psicología de las relaciones humanas. Ustedes saben que es un contenido bastante importante para el desarrollo de ustedes como personas y del crecimiento profesional pues que van a tener muy pronto en esta carrera tan bonita que es de turismo. Sabemos que la psicología es una ciencia que estudia aquellas conductas o comportamientos del ser humano además tiene algunos trastornos mentales. En la psicología de las relaciones humanas nos permite ayudar a las personas a comprender mejor sus relaciones con los demás ya que comprenden las influencias emocionales que pueden tenerse en estas relaciones que pues vamos a establecer. Estas relaciones pues bueno nos van a permitir a nosotros desarrollarnos como seres humanos. Recordemos que una de las áreas de desarrollo humano es lo que es el contacto social con aquellas personas pero en cuanto a lo que es la parte del turismo pues nosotros siempre vamos a estar en constante comunicación con muchas personas. Vamos a tener mucha interacción social y entonces es importante tener un buen desarrollo de lo que es la personalidad. Entonces la persona pues debe conocerse a sí misma para poder interpretar todo aquello que los demás desean pues tener en cuenta en ese lugar a donde pues la persona va a acudir para satisfacer sus necesidades básicas de ocio, de liberar estrés. La psicología de las relaciones humanas pues nos permite crecer como personas porque pues bueno al momento de nosotros conocernos a nosotros mismos pues permite que seamos tolerables y podamos conocer a otras personas y saber cómo manejar su proceso. Permite mejorar nuestras habilidades sociales ya que pues bueno esto pues también ayuda a que nosotros podamos tener ciertas habilidades para poder desarrollar la comunicación asertiva en un grupo social. Nos permite lograr una mayor satisfacción personal ya que al sentir al sentirnos aceptados, queridos y pues valorados en un ambiente también pues vamos a poder hacer sentir a otras personas de esta manera. Permite compartir experiencias, conocimientos, emociones, emociones, emociones y sentimientos ya que a través de la socialización pues nosotros conocemos el comportamiento de otras personas, nos permiten a nosotros vivir esas experiencias, tener conocimientos nuevos para así nosotros poder desenvolver y desarrollar las emociones y los sentimientos adecuados a la nueva. En las relaciones humanas pues existen diversas herramientas que se puedan desarrollar en este grupo. Estas relaciones humanas pues son aquellas en que a pesar de las divergencias lógicas entre las personas hay un esfuerzo por lograr una atmósfera de comprensión y sincero interés en el bien común. Pues bueno, aquí es importante tomar en cuenta que para poder llevar una relación humana es importante tener algunos conocimientos sobre lo que es el trato hacia otras personas, que la comunicación es sumamente importante porque no siempre se van a tener buenas relaciones humanas sino también pueden tener algunas dificultades. ¿Ok? Pueden, este, podemos establecer relaciones humanas dificultosas donde no permita que se pueda, que no se surja de una manera correcta y que se vean intervenidas por la comunicación, la incomprensión mutua, el orgullo y la fortabilidad social. Entonces, para poder tener unas buenas relaciones sociales es importante tomar en cuenta que la comunicación es fundamental durante este proceso para poder entender a los demás, para poder comprender aquellas situaciones a nivel emocional que las demás personas presentan, cuáles son esos intereses individuales para nosotros poder ayudar a la persona. En el turismo, las relaciones humanas juegan un cuerpo fundamental, ¿sí? Su objetivo es propiciar la convivencia humana en forma armónica en todas sus manifestaciones. Es decir, esto es un instrumento importante para que ustedes puedan manejar de forma correcta lo que es la carrera de turismo, ¿sí? Porque, pues, este permite destruir aquel obstáculo que nos permite intervenir en las relaciones sociales, en las relaciones humanas con sus semejantes y, bueno, ya sabemos que la comunicación forma parte fundamental de lo que es este proceso. ¿Ok? Bueno, un papel de suma importancia ya que el otro, ya que trato justo, cordial, amable, seguro, claro y directo, se convierte en elementos fundamentales del éxito para la calidad en el servicio. Es decir, que la falta de comunicación es un problema que puede generar causas o que puede generar síntomas, donde esas actitudes pueden desbordarse y no se llegue a un acuerdo exacto, sino que se, al contrario, se generen conflictos a través de toda esa convivencia, porque nosotros al momento de recibir turistas vamos a tener un contacto de desarrollo o de desarrollo social, ¿sí?, donde vamos a compartir con grupos de diversas datos, de diversas personalidades, que va a ser bastante difícil poder nosotros establecer esa relación si no existe buena comunicación. En el turismo, ¿sí?, vamos a ver aquí. En el turismo pues ya sabemos que las relaciones humanas permiten tener un contacto directo, ¿sí?, donde todas esas experiencias a través de servicios turísticos pues van a ayudar a que estas instituciones puedan regular todo ese proceso donde podamos compartir en comunidad con todas esas personas que asistan a esos lugares. Es importante tomar en cuenta que en esas relaciones humanas hay ciertos tipos de grupos que se forman durante esas visitas a los centros turísticos, ¿sí? Están los grupos, los procesos grupales, y están también las relaciones interpersonales que nosotros generamos en ese sector. Los procesos grupales y las relaciones interpersonales tienen que ver mucho con la psicología social, que es la encargada de las relaciones intergrupales donde la psicología, pues, estudia las causas y consecuencias de las acciones y percepciones que tienen los individuos. Es decir, que durante este proceso la persona pues desarrolla ciertas habilidades o ciertas destrezas y que hay que tomar en cuenta que la comunicación forma un papel fundamental en este proceso. Un grupo social es entendido como una representación conjuntiva de sí misma y de los otros en tanto miembros de una misma categoría social. Entonces, un grupo social es un grupo de personas que se clasifican a sí mismas por como están en ese ambiente donde ellos se van a desarrollar. Pues son miembros que tienen una categoría, que se pueden identificar, que tienen actuaciones, que tienen normas, y pues que nosotros no debemos adaptar hacia ese grupo social. O que ese grupo social se adapte a aquello que se está manteniendo durante esas actividades que vamos a desarrollar en nuestro tiempo. Por ejemplo, diversas culturas, diversas religiones, los diversos espacios geográficos, étnicos, pues que nosotros vamos a desarrollar durante ese proceso. Y, bueno, es importante tenerlo en cuenta para nosotros conocer cómo va a ser ese proceso socioeconómico a través de algunas características relevantes. Es importante entender que un grupo dentro de esas interrelaciones o dentro de esas actividades que se van a desarrollar, pues es importante tenerlo claro, ¿ok? El grupo es una identidad social compartida donde, pues, bueno, las personas van a liderar diversas características que, pues, vamos a socializar y vamos a compartir con esas diversas personalidades que vamos a estar manteniendo esa comunicación. Un grupo es interdependencia entre los nuevos grupos. Esto quiere decir que, pues, está constituido por un grupo de personas que, pues, pueden interpretar de forma distinta lo que tú estás pensando, lo que tú estás manifestando. Bueno, pueden haber diversas conductas que, pues, se pueden desarrollar y es importante conocerlas, pues, para poder manejar ese grupo. Hay una estructura social. Esa estructura social permite, pues, lograr que la persona sea más funcional, pues, pueda tener un sistema de organización, pues, que se lleve a cabo sin ningún problema. Ok. También, pues, están los procesos grupales. Estos procesos grupales, pues, nos permiten a nosotros conocer cómo va a ser ese desarrollo. Recordemos que, pues, para poder llegar a esos procesos grupales, nosotros debemos conocer que las personas, pues, bueno, se van desarrollando de acuerdo a que el sistema que, pues, busquen cómo intervenir, busquen cómo participar para poder satisfacer sus necesidades. Esta es la formación de desarrollo de los grupos, ¿sí? Esta formación de desarrollo de los grupos, pues, permite que haya diversas fases donde la persona se sienta identificada. Recordemos que para llegar a un proceso grupal se pasa por diversos momentos donde es importante conocerlas para que tengan un conocimiento exacto de lo que es este ambiente o este proceso cuando lleguen a un estado de… o algún sitio turístico, ¿ok? Esta es la fase de descontento. La persona primero llega al lugar y, pues, recordemos también que cuando se desarrollan estos procesos en cuanto a lo que es, a ver, el desarrollo de las actividades turísticas, nosotros organizamos grupos para poder desarrollar estas actividades. Entonces, debemos tomar en cuenta que no todas las personas van a querer participar en estos grupos. Hay otras personas que sí van a ser muy activas a participar en estos grupos y van a querer tomar ese liderazgo en esos grupos y querer que se desarrollen muchas actividades. Entonces, es importante conocer todas estas fases para nosotros tomar en cuenta que si observamos alguna conducta o alguna comunicación referente a esto, pues, sabemos a qué se refiere, ¿sí? Está la formación y desarrollo de los grupos, donde está la fase de descontento. Esta fase, pues, tiene que ver mucho con cuando la persona, pues, llega, está conociendo el grupo, decide si quiero estar o no integrado. Luego viene el acontecimiento desencadenante, que es aquel que decide, como les estoy explicando, que si me quedo en este grupo, de qué manera lo voy a manejar, a qué tengo que acoplarme, a qué tengo que, pues, intervenir. Luego está la identificación grupal. Esta identificación grupal está basada en cómo yo me siento en este grupo, si soy líder, si puedo obedecer esas órdenes que se van a dar durante este grupo, si me siento bien, si lo puedo comunicar, si lo puedo expresar. Está la productividad grupal, que es cuando ya las personas están integradas y, pues, a través de esas actividades se obtiene una satisfacción en base a eso. Está la individuación, que es cuando ya la persona decide, bueno, yo puedo hacer la actividad solo sin necesidad del acompañamiento grupal. Está el declive, que es cuando la persona, si ya no se sienta a gusto en ese grupo, puede tomarle decisiones y poderse trasladar a otro grupo o simplemente no hay participación en ninguno de los grupos. Está la cohesión grupal, que es muy importante. Esta cohesión grupal permite que, pues, se puedan desarrollar los grupos de una manera muy activa, como está la atracción mutua entre los miembros del grupo. Esta actuación mutua, pues, se da hacia lo que son aquellas actividades que se van a realizar en los grupos, si se van a coincidir con todas esas actividades que, pues, tenemos plasmadas o pensadas hacer, si hay un sentido de pertenencia ante ese grupo, si hay alguna recompensa que se pueda conseguir por formar parte de ese grupo. Esta también como categorización, que tenemos, tendemos a ver a los miembros de nuestro grupo parecidos a nosotros o entre sí. Esto quiere decir que todos estos grupos los podemos percibir como que son, a ver, parecidos a nosotros en cuanto a los característicos. Puede ser que seamos de una misma entidad social, que seamos de un mismo lugar donde nosotros nos estamos desarrollando como personas. Si somos de la misma cultura, las mismas tradiciones, pues, vamos a mantener esta cohesión. Esta es la toma de decisiones en un grupo, que, pues, esta toma de decisiones es importante ya que, pues, permite el estudio de los procesos que se generan en el grupo. Es decir, cuando yo decido si me mantengo en este grupo, si quiero volverlo a hacer, si decido adquirir o dar mejorías a lo que tiene que ver con esta toma de decisiones. Debemos entender que la cohesión grupal, que la formación de desarrollo de grupos y la toma de decisiones forman importantes rasgos característicos de lo que son estos procesos grupales. Están las relaciones intergrupales. Estas relaciones intergrupales, pues, permiten también visualizar de qué manera el individuo puede abarcar ciertas relaciones con lo que tengan que ver con esos conflictos, con lo que puedan percibir, con todos esos objetivos que se puedan compartir en ese grupo social. Y, tomando en cuenta que estas relaciones interpersonales, como nosotros nos vamos a sentir en ese lugar, pueden ser de baja intensidad, el cual no abarca todos los aspectos de las relaciones entre los grupos, o también pueden ser de alta intensidad. Entonces, pues, si la situación no se resuelve pronto, existe el riesgo de que la propia dinámica interna haga que suba de intensidad. Esto quiere decir que aquellas personas que están integradas en ese grupo y, pues, pueden hacer esa toma de decisiones, pues, no podemos permitir que esto, pues, llegue a situaciones irregulares. En cambio, en 1961, sostiene que el conflicto intergrupal está originado por una competición real entre los grupos con el fin de acceder a recursos escasos. Es decir, que estas relaciones generan que hayan conflictos intratables, ¿sí?, donde la persona, pues, implica todo lo que son intereses, donde pueden volver violentos, donde busca la manera de cómo sobrevivir hacia ese mundo, hacia ese aspecto que, pues, se está desarrollando, donde el contacto es importante, hay que tomar en cuenta que ese contacto debe ser algo sano, debe ser algo manejable, algo donde, pues, sea tolerado. Y, pues, considerando la carrera de lo que es la psicología del turismo, las relaciones sociales, el contacto, la comunicación, forman parte importante de este desarrollo, de que ustedes puedan ejercer de manera adecuada, de que ustedes puedan saber tolerar ciertas situaciones donde algunas personas con diferentes comportamientos, y diferentes dados característicos, van a querer que ustedes se sientan mal, buscar siempre generar algún problema, alguna situación, que, pues, pueda generar una molestia a nivel social para que, pues, no sea de agrado y, pues, en este momento, ustedes lo que necesitan es saber que el momento en que la persona va a satisfacer una necesidad de óseo, en un lugar de estos llamados centros turísticos, pues, es en la búsqueda de eso, de sentir tranquilidad y de no generar más discusiones o problemas. En caso tal de presentarse, pues, ustedes ya saben que la comunicación, la manera asertiva de ustedes poderse comunicar con estas personas o relacionarse con estas personas es a través de la calma, de la paciencia, del conocerse a sí mismo, pues, para poder interpretar y poder manifestar o poderse relacionar con estas personas. Bueno, fue un plazo de haberlos conocido, de haber compartido con ustedes durante este periodo académico. Voy a dejar en plataforma dos actividades asignadas que tienen que ver con, pues, esta última clase. Va a estar el contenido, la clase, pues, las actividades van a estar bien explicadas, lo que ustedes van a realizar. Sin embargo, si tienen alguna duda o algún interrogante referente a lo que es esta serie de actividades, pues, estaré atenta a ayudarles a resolver lo que ustedes hacen así. Quedo atento a ustedes para ayudarles. Gracias. Gracias.